¿Qué es el concurso de fotografía? A la que él tituló Desmonte en el Chaco. Estas son las imágenes ganadoras de este certamen cuya consigna era cuidar el ambiente. Esa era la temática que tenían que contener sus fotografías. 60 fotógrafos participaron presentando aproximadamente 300 imágenes y las ganadoras son las que estamos viendo a continuación. A principios del año próximo en el Cabildo se van a exhibir no solo las fotografías ganadoras sino las de un total de 24 fotógrafos diferentes. Una vez que se sepa la fecha de inauguración de esta muestra estaremos comunicándola para que puedan ir a ver estas fotos allí al Centro Cultural de la República, el Cabildo.